Bien, nos vamos con este ejercicio hermoso. Dice, resuelve la ecuación en R, pero haga la cortita. Sí, pues no somos jubilados. x menos 4 es igual a x más 14 al cuadrado sobre 3 más raíz cuadrada 23 más x y todo al cuadrado. Esto se ve largo. Vamos a establecer una estrategia para sacar la cortita. Voy a tomar este valor que tengo acá como t cuadrado, ¿ok? O sea, incógnita auxiliar. Tengo que 23 más x es igual a t cuadrado, por lo tanto, x vale t cuadrado menos 23. Y ese valor es el que voy a usar eternamente acá para sacarla lo más corto posible. Bueno, a continuación, como sé que x vale t cuadrado menos 23, acá tendría t cuadrado menos 23 menos 4 y eso es t cuadrado menos 27. Igual, al reemplazar acá el valor de x que es ese, sería t cuadrado menos 23 más 14 y eso es t cuadrado menos 9 al cuadrado. En el denominador tendría, al reemplazar ese valor acá, me quedaría 23 más t cuadrado menos 23, lo que es t cuadrado bajo raíz a Dios, me quedaría t. O sea, 3 más t o t más 3, ¿verdad? t más 3 y está al cuadrado. El primero, el numerador, eso no es más que t cuadrado menos 9 por t cuadrado menos 9 y el de abajo no es más que t más 3, t más 3. Alcanzan a cachar que arriba tengo suma por diferencia, eso es t más 3 por t menos 3 y ese también. Entonces, si yo me piteo esos dos, acá arriba me quedaría t menos 3 y ese con ese también es t menos 3 lo que me da t menos 3 al cuadrado y este valor sería el resultado de qué? de esa operación. ¿Sí? Y eso es lo que voy a escribir en verde de nuevo. Entonces, tengo t cuadrado menos 27 es igual a t menos 3 al cuadrado. Al desarrollar tengo t cuadrado menos 27 y acá t cuadrado menos 6t más 9 a Dios. O sea, 6t es igual a 36, t vale 6, ¿verdad? Si reemplazamos el 6 acá, esto es 36 menos 23, ergo x36 menos 23 es igual a 13, cualquier chocolate del suelo nunca sea. Chau.